La unidad contra el tráfico ilícito de migrantes fue inaugurada hoy por las autoridades del Ministerio Público en el segundo nivel de las oficinas centrales de la institución, ubicada en el barrio Gerona, zona 1 de la capital. Esta instancia tendrá bajo su cargo la investigación, las acciones penales y la litigación de los casos relacionados con el tráfico de personas a nivel nacional, regional y extracontinental, informó la Fiscalía. Con este fortalecimiento, el Ministerio Público crece una vez más para continuar con la lucha contra la impunidad y la corrupción, no sólo en el país, sino a nivel transnacional. Ayudará también a disminuir la inmigración ilegal y contribuirá a la seguridad, prosperidad y gobernanza de la región centroamericana. El gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando estos y otros esfuerzos que nos permitan alcanzar sociedades más prósperas, justas y seguras. Se contará con la asistencia técnica de la Embajada de los Estados Unidos acreditada en el país por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAIDED, por sus siglas en inglés, que se encarga del análisis del fenómeno criminal para determinar las estrategias de persecución penal contra las organizaciones delictivas. Dentro de las causas que tienen las personas para emigrar, pueden ser causas políticas a través de la crisis que pueden vivir los Estados, causas socioeconómicas a través de la problemática que puede estar pasando en determinado país, causas familiares, el desarrollo familiar y posteriormente la reintegración de esa familia que han decidido emigrar, causas bélicas o otros conflictos internacionales que implican o que fuerzan a las personas a emigrar y las catástrofes generalizadas. Nosotros hemos detectado en los casos investigados de que la persona migrante es vista como una mercancía, es decir, entre más rápido pasa por el territorio guatemalteco, es mejor la ganancia, pero estamos seguros que con esta nueva unidad vamos a reforzarlos y vamos a tener nuevos frutos. El mensaje para estas personas que se dediquen a esta actividad ilícita es sumamente claro, no importa donde estén, no importa qué frontera crucen, nosotros vamos por ellos. Para garantizar que esa coordinación que se está dando ya, esa facultad que tiene el Ministerio Público de dirigir, orientar y asegurarse que la investigación técnica tenga un fin mediante los entes investigativos y las direcciones de fiscalía, las diferentes fiscalías, esa autoridad que nosotros ya tenemos constitucional y legalmente, se haga extensiva a través de instrumentos supranacionales para garantizar que también encontremos con esa facultad a través de la convencionalidad, vinculándonos con las autoridades administrativas. Asimismo apoyará a las instituciones correspondientes de la coordinación de la atención y protección de las víctimas del delito, se indicó. Para Deseate el informo, Noe Pérez.